¡Vamos! Mucha persecución portuguesa, vamos a ver a Miguel Ferreira, a Carlos Barbote en la segunda fila, a Miquel Vaz y a Vieira en la tercera. Bueno, una parrilla notable donde podemos ver, por ejemplo, ese 58 de nuestro Antonio Gutiérrez con un 9-11 histórico. Luego lo comuncaremos porque es un modelo bellísimo. Son auténticas joyas las que van a concurrir los protagonistas. 28 pilotos, 28 coches van a participar en esta primera cita del fin de semana del Historic Endurance. Esta categoría que recorrimos beneficia de la Península Ibérica con unas citas internacionales de gran prestigio, pero se ha detenido aquí para deleitar los oídos y a todos los sentidos durante este Rising Weekend. Y aquí tenemos... ¡Vamos! ...señor de Chesney en tipo Palor. Son otros. Aquí están los de semilla. Y entre estos primeros clasificados es el... es Jorge Santos. Vamos a apreciar también varios BMW, Lotus e incluso algunos que arrancarán desde el pitlane Caso de Manuel de la Torre, al que vemos con este número 153 Con este 9-14, que precede otros dos pilotos que han tenido algún problema Durante esa preparrilla no han podido llegar a la parrilla de salida Y de ahí que tengan que arrancar desde el pitlane Así que Carrera, creo que se quedan obligados a remontar a referencia a este hombre Este 155, este Porsche 911, de color blanco Que ha sido el más veloz en su crono, 2-7-8 Durante los entrenamientos, margen de más de dos segundos Sobre el otro Porsche de Carlos Senna Estamos preparando esta ferralla 2 para esta salida lanzada Una salida lanzada que también tenemos usando el trofeo 7 para el Toyo Estamos preparando esta ferralla 2 para esta salida lanzada Y con la presencia de la lluvia o no, el semáforo les espera La luz, el rojo, en lo alto de este ovni de Jerez Los pilotos que se van preparando también Desde la zona de boxes, motores en marcha para estas tres unidades Que se han quedado detenidas Los pilotos de partido que ponemos en las cuatro categorías Y deberán efectuar sus visitas a boxes Vemos también el 58 de Antonio Gutiérrez Que tampoco ha podido llegar hasta la zona de salida Se preparan los primeros clásicos El otro del 155 De alrededor de más de 266 50 minutos el cronómetro Empezará a descontar Dentro de muy poquito Ya lo tenemos, semáforo verde Arranca esta quinta cita del Historic Un gran resistencia para Clásicos Vamos a disfrutar con las primeras maniobras de adelantamiento Como la del 12, el 27 De Carlos Van Gogh, el portugués Ha superado, parece o no El tercer clasificador Y recupera la distracción a tomar los cuatro vehículos Finalmente ya han debido arrancar desde el pitlane Y muchas escalabuzas En este gran policial de carrera Hacemos aquí un Porsche 911 Ganando distancia Lógicamente es mucho más veloz Estos otros compañeros de aventuras Por los que ya no se ven El frío Es una de las generaciones más bellas y más recordadas Del GT Alemán Mucho daño Y Carlos Van Gogh Que se coloca en la segunda fase Vemos también ganando Recuperando muchas posiciones Al 48 El segundo clasificado Perdón Con permiso Del Lotus Edan De Carlos Barbot De esta división De generaciones anteriores El segundo clasificado La organización que viene De pronto marcado por si el piloto lo queda solo o no Si el piloto se solo tiene que sumar 5 segundos Para los 60 De visita o llegada Y otras circunstancias que se puedan añadir Y muchas circunstancias que se puedan añadir Y otras circunstancias que se pueden añadir Y otras circunstancias que se han hecho Y muchas circunstancias que se han hecho Por su 9 a 11 Y unos 60 Y los 200 pastos 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 Estos compases iniciales de este Historic Endurance, vemos la llegada de hasta dos en paralelo hasta Frenado Paisac. Por detrás, unas unidades más recaladas de los Estel 24, de Guillermo Velasco, con esa edad sub-1200, espectacular. Sani, que por cierto, en su vida pertenece a Sonic, que tiene que tirar por ahí para conseguir arrebatar los dos de los Sons. Está ahora deje de nada. Se refiere a un fallo. Se está escapando, todos se pelan. El Mazda MX-5, de hecho, los diseñadores del Cluster, el Ford, que se asumió al puerto, que se asumió al puerto, que se asumió al puerto. De Ruella, de Ruella, de Ruella, Sena, parece que le ha ganado la posición, pero Sena no da su brazo al torcer con el Porsche. Este tercer puesto, es una derecha limpia, muy limpia. De hecho, es una de las prerrogativas del campeonato. No siempre pueden disfrutarse en el circuito. Vemos dos problemas, parece, para el sexto clasificado. Ahora va a ser superado el 95 de Jorge Cruz. Miquel Vaz y Fernando Suárez. Se preocupa, de momento, esa sexta posición. Se va a colocar in point. Vamos a estar en punto. Venga que... Venga que se vea. 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 también con un Ford Anglia 1200 Super una unidad que fabricó Ford su relevo sigue tirando al frente de carrera Alfredo Martínez que pueden tener problemas con el público en estas nuevas aquí tenemos el 55 de Jorge Santos y García Pequizos, los portugueses y el 4 de la mañana y además unidades de 126 en el 4 de la mañana Pecano Guerilla en este RS2000 varios Ford Sport en la mañana y el 4 de la mañana que están precisamente en el 4 de la mañana en el 4 de la mañana las estaciones de la mañana son bastante más molestas las de muchos de los torredores y problemas en alguno de los pilotos era el 116 de Gonzalo Silva con este MGB y aquí está大家都 que tiene el 4 de la mañana que tiene el 4 de la mañana está con el 5 de la mañana y el 4 de la mañana con este MGB y el 4 de la mañana el 4 de la mañana con su antiguo en el 4 de la mañana 1.97 muchos kilómetros en la península, pues vamos a tener safety car, vamos a tener presencia del coche de seguridad por primera vez este fin de semana, este Toyota Supra de la gran federación española del RACE, que espera ya los primeros clasificados para neutralizar esta carrera y esto va a ser una auténtica faena para el líder que había ganado ya un margen de más de 10 segundos de distancia, los barbots, va a comprimir la distancia, tuvo un trabajo hecho durante este primer tramo de carrera por parte del 911, líder de la misma, esta disciplina que recordemos que celebrará dos carreras este fin de semana, la primera que vamos a disfrutar, aquí estamos ya disfrutando, la segunda entrevista, mañana domingo, tenemos de dos, de las cuatro de la mañana, o de cinco, nos ponemos con un baño algo bueno, aquí a Pica, el GTK, concierto con parte cita, que insistimos en el municipio, y eso quien sepa un poquito de monoplaza sabrá de lo que estamos hablando, además de algunos de los futuros talentos de los turismos del automovilismo portugués, también tendremos el trofeo 7, dos carreras de fórmula 4, dos carreras de límite de España, turismo de viaje, insistimos con Chema Reyes, debutante en la pole, para la primera de ellas, la segunda tendrá parrilla invertida a partir del resultado de esta fruta, de clásicos, en fin, tenemos un día de lo más distraído, de lo más entretenido, y en el que imagino que este piloto al que veíamos paseando en la zona de, ya de escape, en esta vía de servicio, pues esperará, esperará esta, porque ha tenido algún que otro contratiempo. Vemos como ya ha llegado a neutralizar el coche de seguridad, a estos primeros clasificados, también algunos rezagados, vamos al Porsche de Carlos Bertrán, que es el excepcional ejemplar de la firma alemana, lo que decíamos, un regalo para los sentidos, por lo que respecta a los pequeños. En los casos, parrillas, de lo más variopintas, a veces con problemas técnicos, en el caso de este BMW, que se ha quedado detenido en la curva Aspar, con algún que otro problema técnico parece, con esas mecánicas que han respetado, a sus pilotos en este tramo inicial de carrera, en las casas ya registradas, pensando, ya quizá, en algún caso de carrera de mañana, lo difícil será recuperar nuestros coches en su ritmo normal. Vamos a aprovechar este momento de localización, porque ahora parte de esta, por lo que estamos listas, es la zona de la posesta. Estamos esperando todavía este protagonista, que estamos intentando que esté con nosotros Javier de la Mota, que es uno de los organizadores del Iberian Historic Endurance, pero todavía no hemos quedado con el que bajaba, bueno, estamos en ello, pero mientras tanto, como aquí estamos todavía sin poder ver bien del todo el enlace de YouTube, no nos estamos enterando 100% de todo lo que está pasando, es decir, aunque estemos aquí, os estéis enterando mejor los que podéis estar viendo el streaming desde casa. Estábamos viendo por aquí, al final de la recta, que había lo que ahora nos ha considerado lo que es el regalo de aceite que ha provocado el safety car, y estábamos pensando que era la parte seca, que había hecho carril, porque se está secando la pista, pues no sé si aquí lo podéis ver un poquito, y pensábamos que era esa especie de carril seco, cuando nos hemos enterado de que no era seco y es que era aceite, y de ahí había venido provocado el safety car, entonces era un poco para poneros al día y casi un poquito de reciprocidad y que nos pusieses al día a nosotros, porque desde aquí no nos estamos pudiendo enterar de todo. Estos problemas que parece que tenemos en esta primera jornada, el tiempo que no está siendo tampoco bueno, a ver si podemos solventar estos incidentes con la conexión de YouTube. Los problemas y el trabajo aquí para comisarios con la sepiolita, punto para desplegarla sobre el trazado, van a tener que echar sacos y sacos de sepiolita, porque el reguero de aceite es importante, como os avanzaba Laura, ahora lo podemos apreciar en la toma, es ese carril brillante que se puede apreciar en la zona exterior de la imagen, y que no me extrañaría que hubiera sido el que exhalaba el Porsche 911 número 80 de Miguel Vaz y Fernando Suárez, que ha seguido compitiendo a velocidad normal, cuando de su zaga exhalaba un humo que parecía blanco, es cierto que el humo de aceite es más bien azulado, pero quizá llevaba sorpresa, podríamos decir, y ha dejado la pista de esta guisa. Trabajo ahora para los operarios. Lo que no suele verse en las carreras es importantísimo, porque todo juega a favor de la seguridad de los competidores que ahora están juntados en sus respectivos coches, viendo cómo evoluciona la carrera y qué es lo que ocurre. Tampoco se tiene toda la visión de lo que está ocurriendo en pista, pero el trabajo de operarios y comisarios es fundamental. Y son muchos, y los vemos en la Fórmula 1, donde suelen llegar a veces los mejores, pero es una afición o una pasión o un trabajo real que pueden hacer como pura afición. Y en España tenemos excelentes embajadores. Está veniendo a la cabeza, por ejemplo, nuestro Pablo Martino, al que tenemos trabajando en el WTCR, además de, por supuesto, nuestro Echadi Boné, al que seguro que tenemos ocupado en la Torre del Circuito de Jerez. Son muchos los estudiantes de este colectivo que trabajan, que luchan en competiciones regionales, que se trabajan también en este tipo de cámaras nacionales para un día, pues por qué no dar el salto a categorías mayores. Y bueno, se van preparando ya los competidores para tomar el relevo. Ahí vemos la zona de boxes donde todos intentan situar, conectados al live timing, ver dónde se encuentran clasificados sus compañeros, dónde van a regresar a la pista, cuándo se va a dar esa vía verde tras el coche de seguridad. Una vez se cubra de ese piolita, esa auténtica piscina de aceite que han dejado algunos competidores y que tiene a todos los operarios de Jerez trabajando a destajo, comisarios, operarios, todos echando una mano para dejar limpia y en buenas condiciones está el apista. Y vemos que es que tenemos que reducir y limitamos este incidente marcado por uno de los coches de seguridad. Vemos algunos de los mejores momentos de esta cita del Hyperdian History Endurance con la salida que situaba en cabeza Alfredo Martínez, sin contemplaciones el Poleman, arrancando y ganando distancia en esta parte inicial de la carrera donde ha habido muchos duelos. A partir, eso sí, de la mitad del pelotón hacia atrás, el Lotus Elan de Carlos Barbot, que ha progresado hasta colocarse segundo. Posteriormente hemos visto en acción este encuentro en pista entre el Porsche de Carlos Senna y este primero de los Escorts, RS 1600 precioso, que normalmente asociamos al mundo de los rallies, pero que también está protagonizando momentos muy interesantes aquí en pista. Ahí vemos el humo de ese Porsche 911 número 80. Importante contemplar siempre desde el habitáculo todos los diales que muestran estos clásicos, en particular el de la presión de aceite, que es el que puede dar un poco pie a descubrir cuáles son las circunstancias que pueden avanzar una rotura de motor. Máximo en el caso del 911, que es un coche que ya de base tiene una elevada cantidad de aceite, son más de 8 los litros que llevan en algún caso los 911, no, un caso superando incluso esta cifra. Un aceite que ha quedado esparcido por todo este primer sector. Siguen trabajando estos operarios mientras se sigue consumiendo tiempo al cronómetro. Esta cita, recordemos, está marcada a 50 minutos como máximo. Así que nunca se va a ver, pues, en la batera roja, por lo menos se grita, no es descoberto. Esta cita principal. A breve se ha abriado la ventana de cambio de pilotos, es lo que esperan estos corredores. Y ya tenemos cambios de pilotos, ya se ha abierto la ventana de cambio. En este caso es turno para este Fiat 127 de Nuno Díaz y José Díaz. Bella unidad coronada por ese escudo del escorpión de Abarth. Este histórico preparador ligado a la casa italiana. La dupla portuguesa que mantiene el motor en marcha. Esta pequeña mecánica de poco menos de un litro de cilindrada. Un modelo fabricado entre el año 72 y 97. Lo que fue coche del año 24. Esa temporada de 1972. Sigue las banderas amarillas ondeando en este puesto de comisarios, repasando el estado de la suspensión y también de las cubiertas que son específicas para clásicos. Le dan ya la salida al corredor portugués, a José Díaz, que vuelve a pista con este 127. Uno de los más pequeñitos de cuantos están en acción aquí en esta pista jerezana. La salida del quinto encuentro anual de este Historic Endurance, al que ya le restan menos de 30 minutos para la conclusión. Seguimos esperando al reinicio detrás del coche de seguridad, trabajando las asistencias y limpiar desde la pista. Ese carril de aceite que se ha formado en numerosos puntos y que va a dejar en apuros a más de un corredor. Entre tanto, podemos aprovechar para disfrutar en detalle de algunas de estas monturas que les vamos a ir explicando durante este fin de semana. Vemos a varios BMW, ese de color blanco, que venda entre las primeras posiciones, el de 2023, los primeros componentes de la serie 3, todavía a la venta. También tenemos en acción a la generación predecesora del nivel de desarrollo de marca, que son los BMW 2002. También en la zona de boxeo esperando los pilotos con dominio absoluto. Y los cocheses brillan. Y nos ha hecho aquí unas 10.000 camionetas, también una buena de 3.000. Y por supuesto, a nivel de metálicas, pues la habitual mayoría de las hermanas. Es una acción de alemanes. La zona de boxeo, los cuerpos de derrotes plan. Que vemos, llegando a su zona de boxeo, hay un auténtico trabajo en la zona del Piddle en estos momentos. Y es que se ha dado bandera verde. Se retiene el coche de seguridad justo en el momento en que la gran mayoría de corredores ha optado por realizar esas maniobras de cambio de piloto. Es el caso del 48 de Miguel Ferreira. Francisco Carvalho, este es el líder, que sigue en pista. Ahora escapándose y ganando distancia. Aprovechando esta circunstancia, algunos de los rivales también se repasa a la antigua usanza. Gato arriba y trabajo del operario debajo del coche. Una operación siempre arriesgada. Mucha confianza. Vemos la parada en boxes de Joopina Cardoso. Y anugada con sus mecánicos. Este piloto que luce el mono oficial de Porsche Motorsport. Como que llevan los pilotos de las copas monomarca. Y acá, Gato, Supercap. También cumplir los segundos de Handicap correctamente. Este es el 2.22 de Francisco Freitas con este carro en 200. Una unidad que pertenece a la categoría Gentleman Drivers Spirit. Este espíritu Gentleman que es una condición en la que se enquadra la gran mayoría de participantes. Ahí lo tenemos, volviendo a pista. Este 2.16 de Giorgio Guimaraes con este Volvo 121. Modelo que en Suecia se conoce como Volvo Amazon. La torre 133.17 de Giorgio. La torre 133.17 de Giorgio. cumpliendo la parada obligada y la tenemos sin problemas cambio de piloto y parece que era Jesús Buster el que se bajaba del coche por tanto en el dicho que claramente era Alfredo Martínez Alfredo Martínez es quien se sube ahora mismo a ese coche tenemos la referencia directa cuando el timing este número 155 que me dio unas posiciones respecto a los que se están estirando al máximo su primera parada todavía 4 minutos y medio más para hacerlo empezando a ese momento de cambio de piloto lo podemos apreciar esperando el regreso a pista entre otros de este 58 de Antonio Gutiérrez con este Porsche 911 de las 24 horas de Le Mans en el año 1972 en su categoría de histórica una unidad preciosa vamos a ver se está entre otras 4 horas deなので el dueño es una unidad preciosa con esta categoría H71 No se ha quedado en el plan No se ha quedado en el nuevo onza De los regalos de referencia dentro de la órbita Porsche Recupera la normalidad en el asfalto Cerejano, hoy fresco, fresquito No era lo que esperábamos No era lo que nos apuntaban las previsiones Esperábamos un poco de sol Pero se ha girado como un calcetín Vamos a decir, vamos a decir Tercera plaza dentro de los gentlemen Tercera plaza Continúa liberada por el 3'17 Asistimos todavía De que efectuar esa visita preceptiva Los dos es El 175 en acción Y en pista, ahí lo vemos Alfredo Martínez al volante De históricos hasta el año 76 Hidratándose también uno de los participantes Vamos a recuperar el sueño Las asesoramos protagonistas Vamos a conocer Algunas impresiones Algunas impresiones de algunos de los trabajadores Estas grabadas del micrófono autónomo de Laura Martínez Seguimos disfrutando De esas tomas En la carrera vemos la patada del Volvo 2021 De Giorgi Faraes Un modelo que tiene algunas historias curiosas Se fabricó entre el año 56 y 70 Los elementos de seguridad Hoy en día son Opios O damos por opios En la mayoría de coches O en todos los coches De hecho Porque ya son muy notorio Insisto Vayamos a final de los años 50 Y encontremos un coche Que contase con parabrisas Baminado Y cinturones Tanto en las cilas tranquilas Como post-tecales Un elemento de seguridad Que pues era Una incorporación Una aportación Que hacía Diego Que es ocupada Con la seguridad Que ha estado Con este Detalle como casi En plena de la carrera Vamos a Miguel Pais de Guamaral Con el Pedro Sí, exacto Miguel Pais de Guamaral Con este Porsche Númer 11 Que es quien encumanda Ahora mismo la carrera También en la categoría De históricos Estamos en el 7.86 Y aquí Empezamos a tener Estos muy tejidos Al trazar Deje y deje El pelotón Está muy compacto Con su aproximación Con la naturaleza Y aquí Vamos a tener Dos para la confusión Vamos a tener La resistencia Absurda Esta es la resistencia Que vamos a ver Que tenemos En el 4 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 Hago en mapa Los últimos Con fases Este número 60 Viene girando Algo más despacio que Jesús Huster. 2-0-9-4 1-1-4 1-2 al año 1-2-0-9 Edwin 2-0-9-4 1-2-0-9-4 El coche de seguridad no le ha hecho especialmente bien y le ha enviado a la séptima posición. Vamos allá, con Leilaura Martín con protagonista de la zona de boxes. Sí, Cristian, ahora sí tenemos protagonistas, se acaba de bajar del coche, de hecho es Jesús Gurset. ¿Cómo ha ido esta primera parte de la carrera? Bueno, pues la primera parte de la carrera ha estado muy bien, hemos salido en pole. La mala suerte es que el segundo clasificado, que estaba a 50 veces y más ha tenido que ser el último, con lo cual hemos tenido menos pelea en las primeras vueltas. Se han intercedido por detrás. Y de repente, el clasificado ha estado a 50 veces y más ha tenido que ser el último, con lo cual hemos tenido menos pelea en las primeras vueltas. Y ahora vamos a ver cómo va esta segunda parte de la carrera. Porque me comentabas ahora que no es solo esa recta lo que tiene Aceite, de verdad que está toda la pista. No, cuando un coche de estos históricos rompe, ojalá fuera solo la recta, se da toda la vuelta por el circuito hasta que se da cuenta que era el último, con lo cual es prácticamente el 100% del circuito en la línea que está ahí en la Aceite. Con lo cual, en este tipo de coches es realmente peligroso porque es que es fácil, que es difícil. Y cuando habrá enceros comisarios por toda la pista en este regalo de Aceite, hasta que todo realmente vuelve a tener la delencio. Sí, ya lo escuchamos, ya lo sé, que es el último, ya lo hacemos, ya lo hacemos, ya lo hacemos, ya lo hacemos, ya lo hacemos. Bueno, pues vamos a ver qué tal ha acabado la carrera y muchas gracias. Bueno, bien, y que más nos vemos otro. Hasta luego. Gracias. Las palabras de Jesús Fuster, que nos analizaba esta carrera, esos problemas que tienen a veces los clásicos. En ocasiones ese poco deseado aceite sobre el asfalto, resbaladizo y peligroso, siempre dedicado. Y ya nos quedan minutos de faena y de pista abierta. Y ya nos hay que irnos a la esquina, que tenemos aquí. Lo mismo que son las dos compañeras de España, Turismo Cerrace. De cara a mañana, larguísima jornada. Gracias, estamos avanzando a partir de las 1.15, que hoy día, . Y ya estamos en el ejercicio establecido. Y luego, o bien, en la vela. Esto es la historia de Fumlands. Meta tras vuelta más rápido 2-0-8-4 en el último paso por meta 2-11-9 de Barbot Cuando tenemos una excursión de uno de los Alfa Romeo Estos GTAM parece que es la curva Ángel Nieto Donde se ha quedado detenido Afortunadamente es la zona interior Con lo cual parece que no revistiría peligro Poder retirarse con tranquilidad Porque Inicia El 10º giro Y la ventaja ya por encima de los 12 segundos Sobre este hombre que empieza a sentir ya Aliento El 75 de este Porsche 9-11 Que pilotan Carlos Sena Yo opina Es el segundo En los 9-176 El Lotus Elan de Barbot Y viene a la categoría H En 1971 Recordemos que es el Lotus Elan Es una unidad que Es muy popular en el autonomismo inglés He visto con la pantalla de Jim Clark Jim Clark Una de las frases que no se recuerda indicadas en el Lotus Elan Es que decía Y pues Un tipo de Un ataque en un arrebato de sinceridad En el sentido de la Chinencia competido Jamás Y en el momento de la Chinencia En los cuantos En su relatadísima carrera Tanto en turismos Como fue un referente en las islas británicas Como también De nuestro pastor De Fórmula 1 Y dejando un ser íntegro todavía De nuestros días Es la historia que liga También a la Fórmula 1 Y A los turismos Un menorelo de dos plazas Un menorelo de dos plazas Un menorelo de dos plazas Fuerza Gravedad lo más abajo posible Bajo peso Y en el caso del ERA No es ese algo Un pretexto No sé si dos veinte Hasta el Júnior Super Sprint Pelota Paulo Rompante Y vamos a la Cabeza de carrera Hace minutos para Y la conclusión En esta carrera Este es el sesenta El Paso Y el Amaral No ha incrementado su distancia Un paso por mitad Dos mil seis Su Porsche gemelo Pilotado por Sena y Pina Que además ha recortado Ligeramente las distancias Llegando en 2-9-3 Con el 2-6 De los líderes de carrera Podríamos tener duelo Por la victoria En los compases finales De la prueba Tenemos a 2-9-11 Mandando Que es lo que dicen Lo que apuntaban los pronósticos Detrás pues mira Tres en paralelo Llegando a esta primera frenada Con el 48 Este Ford Sport 1600 como protagonista Esa frenada siempre delicada Máxime cuando En la acción Más coches Distintos que no habíamos mostrado Ese 116 De Gonzalo Silva Y la importancia De las asistencias Siguiendo cuaderno en mano Las anotaciones De los tiempos por vuelta Estas unidades de cabeza Top 6 que cierra La velocidad Cierra un tiro más Se da El Este monte a la cero Iniciando la decimbiota Vuelta 2-9-0 Nuestro has pilas Loco Portugués Consciente de la presencia Y de la presión de sus compatriotas Desde la segunda plaza Ampliando ahora el margen Por encima de los 14 segundos Paso por mitad En efecto porque ha rodado Final 2.10.4 Por el 2.9.0 De Amaral Del líder Desde la plaza en otros El antecedentes en imagen Carlos Cartuas Acaba de enfarcar su mejor cuenta personal Eso sigue rodando el 2.11.4 Liderando Y la división de históricos Fabricados hasta el año 71 Percediendo precisamente Al Ford Escort Que antes veíamos en imagen Los 2.11.4 Los 2.11.4 Los 2.11.3 Clasificado Y más atrás Los golpes Los golpes Se nos han profigurado Y hay bastante respeto Entre todos estos corredores Se empiezan a disfrutar De la pista Sin que lamentablemente Les hay chapa Colisiones Etcétera Etcétera Vale más la pena Una posición perdida Que un golpe De la pista De los Estóricos Que protagonizan Este Historic Endurance El profeo ibérico Llega a Jerez Denominando esta cita Como Jerez La leyenda La leyenda Es que hay Nuevos motos O punta de la T4 Están haciendo estos clásicos Los que tomaron la atención De lo que hacen Y segundo Porque Se realmente Se empiezan Sin asistencias En muchos casos con todos los casos de cocinadores y sin controles electrónicos muchísimo más bonito en sus puntos en la conclusión en la próxima 5 vueltas a lo sumo para el video de carrera que va a ser en los maravillosos rivales por ahora sencillos cuando hay problemas para el 127 antes veíamos a uno de los corredores que repasaba esa rueda delantera derecha comparece algún inconveniente en la suspensión o en la dirección y es que es posible que no regresa la pista para concluir la carrera la distancia 14,8 segundos ya de margen sobre su rival controlando la distancia al frente de la prueba este es el 60 esa bandeja trasera de la época digamos del Porsche 11 por supuesto se había utilizado o se utilizaba como reclamo cuando era el cambiador en el cuerpo del bebé este espectacular alerón posterior en un Porsche 911 que se ha quedado en generaciones posteriores eso sí ahora ya es camoteable que se explica automáticamente a partir de los 80 minutos pero también se puede dejar fijo es que el colectivo refiere un indicamiento estético a baja velocidad de su trabajo no es necesario la dinámica de los coches es cada vez más importante el informe han pasado dos tiempos ha sido una de las ciencias en las que la distancia de la televisión se va a pasos agigantados más allá de la competición que por supuesto es una ventana también a manos de las de la serie como no es un contrato vamos a ver cada vez más corrientes cada vez más existentes y las emisiones que lanzan consumos que no pierden e incluso incrementan en la mayoría de las ocasiones las velocidades dejamos aquí en este caso el margen a los sub porque en este caso sí que podríamos decir que la industria ha dado un leve paso a piezas un proyecto que dirigió más dinero que Ferdinand Piech en su momento ha comenzado por la plana mayor del grupo Volkswagen para capitanear este Porsche que sufre con un efecto como elástico bastante devaluado con ese y un modelo que siempre estuvo entrebosado así antes de un Volkswagen que es nuevo acaban de consiguar un Volkswagen esta especie de híbrido de acuerdo de intento entre las dos fábricas que ahora pues con el paso de los años acaban de dividiéndose en forma de prestigio para unas unidades que cada vez están más más cercanas y un modelo que no es que tiene algo particular que se cruza entre que tendría ser un Volkswagen de la época que después se tendría que cada vez un nuevo de 11 de primera generación que es el modelo al fin que hoy ya venía que se cruzó una historia de los años que se cruzó por si tanto renovar el nuevo 11 que es su primera generación pues acabado siendo por esta de un de 14 una historia por su cuenta esto ya marcaba los brutales altibajos muy descontrolados sucesor bien pues Sol de Ville de los dos carreras de clásico reivindicando su papel protagonista estilo de la historia de Volkswagen en el 14 y le paramos en los últimos 4 minutos con el líder de carrera girando en 2 8 6 todavía lejos del crono de la vuelta rápida por escasas décimas 5 segundos Bastos y Pais de Uamaral se encuentran en el 17º giro de carrera además marcando buenos parciales en estas alturas de la competición una vez que la pista se ha de ese limpiado de ese aceite que ha dejado el Porsche número 80 en su abandono que ha provocado la neutralización obligada por parte del coche de seguridad más duelos más mecánicas tenemos el front 4 de más gama rochas de Ford Cortina mejor dicho ese Lotus Ford Cortina marco de la primera generación ese modelo de ese Lotus Ford que los hechos son los clásicos rochas un rocha excesivamente fiable entre el número de los turismos ha sido un valor seguido coreano de la comments ...dejaba paso a sus rivales indicándolo hacia el lugar donde se apartaba... ...dejaba paso a sus rivales indicándolo hacia el lugar donde se apartaba... ...de tramares mayores. ...de competición, el líder de carrera que acaba de marcar la vuelta rápida, ahora sí, 2-8-0... ...que ya incrementa por encima de los 17 segundos este margen al frente de la competición... ...en el 18º giro ha llegado al giro más veloz. Ahora con la pista ya completamente limpia del frente... ...con la confianza de conocer bien estas trazadas. Un poco más de minuto y medio, es el 58... ...con la energía que hace el español. ...el segundo mejor entre los nuestros... ...no sólo precedido por Martínez y Custer... ...el segundo mejor entre los 171... ...con la confianza de los 171... ...con la categoría que incluye a Turismos y Gran Turismo... ...o último minuto que nos va a dar... ...que en el próximo paso va a ser ya en la carrera... ...este trofeo con la resistencia histórica... ...es una de las categorías de campeonato del racing... ...y que en este fin de semana se va a dar interés... ...es una de las unidades que... ...nos va a dar muchísimo espectáculo. ...ya no comentaremos con detalle... ...que en todo lugar lo bueno... ...que es el combo de este campeonato... ...porque es un auténtico espectáculo... ...seguido entre... ...comerciones de... ...que junto... ...también tienen fortaleza... ...en separado para Calis... ...e incluso se han visto... ...25 se han comercializado ya... ...lo cual no está nada mal... ...con el punto feo... ...que es el Kirli... ...que acaba apenas de nacer... ...porque... ...haciendo sus primeros pasos... ...18... ...última vuelta ya de carrera... ...la victoria... ...que parece que va a sonreír... ...a este número 60... ...a este Porsche 911... ...de Pastos y Pais... ...do Amaral... ...que aquí... ...ha tenido sus máximos menos... ...entrando en la contrarrecta... ...esta segunda mitad... ...del trazado de Jerez... ...que desemboca... ...de esta cuba... ...dra Isaac Mítica... ...en otros tiempos... ...por acoger el... ...duero... ...la pelea entre... ...Jax Menecin... ...Milka Schumacher... ...que se decidió... ...el campeonato... ...el campeonato... ...1997... ...lo hizo además... ...con una colisión... ...que ya forma parte de la historia... ...de el campeonato mundial... ...Pais... ...do Amaral... ...que ha firmado un sprint... ...impecable... ...conservando la distancia... ...al frente de carrera... ...aprovechando esa... ...tardía visita a Boxes... ...el... ...Course de... ...Guster y Martínez... ...en la voz... ...Guster... ...este... ...teramo... ...la primera mitad de la prueba... ...que está... ...que está rota... ...podemos decir... ...el nivel extra... ...que está rota... 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 ...el nivel... ...deciro... ...la mitad de esta curva... ...conse la última vez... ...la primera cita... ...de un profe histórico... ...de resistencia... ...que pasa en historia... ...que está rota... ...se empieza a decidir... ...aquí... ...para los clásicos... ...Bandera Cuadros... ...para Bastos y Pais... ...Do Amaral... ...que suman el triunfo... ...los portugueses... ...se anotan... ...la victoria... ...además... ...la vuelta rápida... ...compartirán honores... ...Vicente Espina... ...y Martínez y Fuster... ...en ese podio... ...de los... ...fabricados hasta el año 70... ...y si recordemos... ...que aquí los podios... ...no son absolutos... ...sino que son siempre... ...por categoría... ...Barbot... ...comándala con su lotos... ...en el podio de la categoría... ...fabricados hasta el 71... ...junto a él estará el 48... ...el Forescord... ...de Ferreira y Carballo... ...y el 337... ...de Josef Carballo... ...se hicieron al manso... ...con la categoría de... ...HC de invitados... ...se va a llevar una victoria... ...con el... ...220s de Julian... ...Super Sprint... ...y dentro de la categoría... ...de Gentleman... ...el triunfo para el 3.017... ...el Nuno Nunes... ...hiero... ...Dalman... ...ahí tenemos al ganador... ...ha tomado una carrera... ...insistimos... ...el S-76... ...esta... ...disciplina... ...reservada para modelos fabricados... ...hasta este año... ...el año 1976... ...un Carlos Barbot... ...con el Lotus Elan... ...que ha firmado también... ...un... 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 ...el H-71... ...que se va a escuchar... ...que se va a escuchar... ...que se va a escuchar... ...estos... ...coches... ...más baja velocidad... ...aprovechando para enfriar frenos... ...para enfriar... ...mecánicas... ...desde... ...pues llegar a la zona de podio... ...de celebrar con honores... ...primero que sale el sol... ...y veremos si mañana... ...tenemos episodios... ...ojalá que sí... ...con... ...esta meteorología sonriente... ...después de una jornada... ...de Racing Weekend... ...que no se lo pierdan... ...que no dejen de visitar... ...este Racing Weekend... ...se lo van a pasar muy bien... ...no se van a poner... ...actividad en el paro... ...para poder disfrutar... ...de... ...estos clásicos... ...que vistos de cerca... ...siempre ganan un poquito más... ...y cómo no... ...pues de... ...todas las actividades paralelas... ...que... ...se celebran en el... ...circuito... ...ahí tenemos al 60... ...de este Porsche 911... ...que se lleva la victoria... ...aquí en Jerez... ...después de una carrera impecable... ...que les ha llevado además... ...a marcar la vuelta rápida... ...a este... ...duo portugués... ...girando... ...cada vez más veloces... ...y cada vez más habituados... ...y con control y tranquilidad... ...para este... ...corredor... ...al que veíamos también... ...con el sello del... ...automóvil Club del West... ...indicativo que... ...ha estado presente... ...probablemente... ...casi seguramente... ...en este... ...el Le Mans Classic... ...ahí tenemos al Lotus Elan... ...que entra en la segunda posición... ...volante extraíble... ...en el caso del... ...modelo británico... ...es un aditamento... ...por supuesto... ...contemporáneo... ...trabajo para... ...salir... ...para abandonar este... ...biplaza... ...y Carlos Barbot... ...que... ...celebra... ...la victoria... ...gran carrera... ...para el... ...piloto luso... ...que... ...insistimos... ...ha sido muy regular... ...y además ha tenido que remontar... ...ya... ...ganando posiciones... ...respecto a pilotos... ...mucho más competitivos... ...con monturas mucho más potentes... ...que la suya... ...ha aprovechado la ligereza... ...la maniobrabilidad... ...de este Elan... ...para... ...auparse... ...al liderato de su categoría... ...entra en tercera plaza absoluta... ...unque insistimos... ...eh... ...los podios son siempre... ...por categoría... ...no son absolutos... ...este es el 75... ...de... ...Sena y Pina... ...cuando vemos... ...las mejores imágenes... ...esta carrera del trofeo ibérico... ...de resistencia... ...en el trazado de Jerez... ...Ángel Nieto... ...la pista que... ...empezaba... ...completamente limpia... ...experita... ...tan sólo la preocupación... ...era el agua... ...que veíamos en el interior... ...y algunos virajes... ...caso de... ...esa curva número... ...2 y 3... ...pero... ...conforme han avanzado las vueltas... ...han llegado los problemas... ...después de algunos duelos espectaculares... ...en el asfalto... ...como este... ...que podemos apreciar... ...del 75... ...este Porsche 911... ...por detrás... ...ya intuíamos ese... ...humo blanco... ...que ha acabado de sembrar... ...de regar de aceite... ...en la práctica totalidad... ...de este trazado de... ...Jerez... ...el que ha... ...neutralizado la carrera... ...con la presencia... ...de un coche de seguridad... ...desde ahí... ...hasta la bandera... ...cuadros... ...una... ...escapara... ...escalar... ...hacia la victoria... ...de este... ...forge número... ...60... ...ha sido el más veloz... ...el primero... ...en cruzar la bandera... ...cuadros... ...y el líder entre... ...esta clase reina... ...del fin de semana... ...son los mejores momentos... ...de una carrera... ...que ha comandado inicialmente... ...este 155... ...que vemos... ...salvando ese... ...en ese contravolante... ...en un sustito... ...en... ...la curva... ...1... ...la antigua curva... ...expo 92... ...un viraje... ...pero que muy delicado... ...y el sol... ...que... ...alumbra... ...esta pista de Jerez... ...en... ...la recta final del día... ...después de 20 kilos... ...que se han completado... ...mañana confiemos... ...que sin coche de seguridad... ...se podrán dar... ...algunos más... ...si queda... ...la clasificación absoluta... ...de esta... ...clasificación... ...y... ...nos vamos ahora... ...a la zona de boxes... ...porque ya tenemos... ...a Laura Martín... ...con protagonista... ...de esta cita... ...del trofeo... ...ibérico de resistencia... ...todo tuyo Laura... ...ganadores... ...de la primera carrera... ...de la Iberian Historic Endurance... ...como ha ido la carrera... ...con 6 incluido... ...aceite en pista... ...y aún así... ...aquí estáis... ...enhorabuena... ...entonces... ...fue una carrera normal... ...aparte de esos incidentes... ...bueno... ...nosotros... ...no estamos muy contentos... ...porque... ...hicimos la pole... ...y nos quitaron los tiempos... ...porque... 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 ...no sé porqué... ...y entonces salimos el último... ...y... ...estuvimos recuperando... ...y después... ...nos quedamos justo detrás... ...del que estaba... ...y nos quedamos un poco bloqueados... ...y luego el Sextycar... ...pero luego... ...conseguimos... ...ya en el turno de Miguel... ...eh... ...ponernos primeros... ...y no tuvo mucha historia... ...se ha caído bien... ...al final... ...y el Sextycar... ...os ha afectado en algo... ...se ha venido bien... ...ha servido de algo... ...no... ...yo creo que el Sextycar... ...aparte de quitarnos... ...10 minutos de correr... ...y andar dando vueltas... ...que no es agradable... ...no... ...ha afectado a todos por igual... ...bueno pues nada... ...a seguir así... ...y mucha suerte mañana... ...enhorabuena... ...gracias... ...pues las palabras de los... ...ganadores... ...que... ...claro lamentaban... ...esa salida del coche de seguridad... ...lógicamente... ...ya sabemos que... ...están aquí para disfrutar... ...en pista... ...y a... ...a gran velocidad... ...que es para lo que... ...han acudido... ...a este circuito de Jerez... ...soy han disfrutado... ...de las sesiones de entrenamientos... ...mañana... ...segunda carrera del programa... ...también programada... ...50 minutos... ...y... ...que ha acabado con esta... ...clasificación absoluta... ...nos queda eso sí... ...la división por distintas categorías... ...el top 5... ...monopolizado por portugueses... ...primera presencia española... ...tenemos... ...en esa sexta plaza Scratch... ...que es la tercera... ...en la categoría reina... ...de Martínez y Fuster... ...con el 9-11... ...precediendo a... ...Gutierrez... ...que se ha quedado... ...pues... ...también en el podio... ...de esta... ...división reservada... ...para los históricos... ...publicados... ...hasta el año... ...71... ...vemos... ...el trabajo ahora... ...para las asistencias... ...retirando... ...estos... ...modelos... ...que... ...se han quedado detenidos... ...por problemas mecánicos... ...con el cabreo del piloto... ...que... ...se ha tenido que esperar... ...en la escapatoria... ...sin poder hacer nada... ...y por descontado... ...pues... ...también la impotencia... ...de... ...de... ...de ver cómo... ...se ha quedado en nada... ...su carrera... ...y tendrán que reparar... ...en esta tarde noche... ...que siempre es larga... ...para los mecánicos... ...y lo va a ser un poquito más... ...en algunos casos... ...pienso... ...particularmente... ...en el Porsche 911... ...que ha tenido... ...esa avería... ...mecánica... ...vemos también cómo... ...trabajan estos... ...estas asistencias... ...remolcando en este caso... ...a Francisco Pinto... ...llegando ya a la zona de... ...de boxes... ...ahí tenemos... ...eh... ...llegando a esa... ...zona de... ...boxes... ...remolcado... ...que no es la mejor manera de hacerlo... ...este pequeño podio de Jerez... ...que queda... ...ahí lo vemos... ...en la zona del paddock... ...buscando la zona del parque cerrado... ...las nubes que siguen coronando este trazo de Jerez... ...esperando la... ...la zona de podio... ...y... ...este... ...ovni de Jerez... ...que... ...ofrece también una vista privilegiada de la parrilla... ...y en el que... ...mañana veremos... ...muchas y muchas carreras de acción... ...insistimos a partir de las... ...9 menos 5 de la mañana... ...en conexión... ...vía la Liga Sports... ...para disfrutar... ...empezamos por la Kia Picanto... ...después tendremos el Z... ...después tendremos la Fórmula 4... ...etcétera... ...etcétera... ...una mañana... ...movida... ...una mañana... ...muy pero que muy interesante... ...y que se va... ...a alargar... ...hasta las... ...5 menos 20 de la tarde... ...en jornada casi casi non-stop... ...donde vamos a ver... ...todas las carreras... ...el gran grueso de la jornada... ...mayoritariamente carreras al sprint... ...que eso es algo que nos gusta... ...porque no... ...dejan pie a la especulación... ...también por supuesto... ...un toquecito de resistencia... ...que nunca viene mal... ...en particular... ...si es el protagonizado por estos... ...modelos... ...los clásicos... ...que han vivido esta carrera... ...disfrutamos de los mejores momentos... ...antes de irnos... ...al... ...último podio... ...de esta jornada de sábado... ...de esta jornada de ases... ...djreses, ...es fiel, ...es fiel en las webs... ...es fiel... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!